hola amigos les habla henry y yo soy el dibujante de este canal bueno hoy vamos a dibujar como ya vieron en el título el personaje de yayita de condorito uno de mis personajes favoritos si nos ponemos a pensar de que del cómics y de todo este tipo de cosas este yo no empecé con no se spider man en los hombres por allá por los ochentas noventas lo que se vendía en mi país era condorito y yo era fanático de condorito y y fanático de yayita quien estaba fanático de las curvas de yayita pero bueno miren aquí vamos a comenzar a dibujar a yayita yo voy a dar más o menos lo que es él como la voy dibujando para que más o menos tengan una guía claro no es como que la clase de cómo la van a dibujar exactamente pero más o menos con ello bueno ahorita vamos a empezar a dibujar lo que es la cabeza o sea dibujar en la parte de la cabeza después en base a la cabeza vamos a dibujar el resto del cuerpo bueno comenzamos como siempre por la cabeza algunas medidas aquí de referencia para los ojos boca después de eso comienzo a el tamaño del cuerpo siempre lo hago de siete cabezas justo en el en el seis y medio en el tres y medio pongo en el centro basado en eso voy y hago lo que es la la cadera y la columna vertebral después comienzo a dibujar lo que es el pecho dibujo de ahí la cadera como buena latina yayita es un personaje caderón tiene mucha cadera entonces bueno trato de reflejarlo en el personaje voy haciendo el croquis muy básico para tener una guía con unas buenas piernas buenos muslos típica latina sus buenos senos y voy a tratar de guiarme cien por ciento del personaje que tengo quien que usé de referencia ahora voy a empezar a dibujar lo que es los detalles voy a detallar las curvas como tal para esto sí yo recomiendo siempre a tener una buena referencia muscular cada curva tiene una razón cada línea de una razón en el cuerpo humano y bueno tenemos que dibujarlo perfecto porque todo el tiempo estamos viendo cuerpo humano y es nuestra referencia principal la vista entonces vamos a tratar de de apegarnos lo más posible a esa referencia muscular en libros de anatomía para artistas o en el mismo internet se pueden conseguir aquí ya tengo el croquis hecho de y allí están en la nariz la boca los ojos yo allí te lo estoy haciendo más en mi estilo que es como un estilo menos caricatura menos caricatura que el personaje de yayita normal y con ciertas referencias caricatura caricatura escaso como sería entonces ya tengo el croquis ahora voy a pasar a línea clara eso utilizo la la herramienta de como de tinta o de entintado de ink una pluma y continuo y bueno esta parte va a ser larga así que los voy a no los voy a molestar conmigo para que se concentren en lo que hago no 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 Amén. 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 Bueno ya aquí ya hice todo lo que era la línea clara que es el trabajo de línea online work y voy a empezar a hacer trabajar lo que es el color voy a guiarme de la referencia que tengo a la izquierda de la pantalla que es un... la saqué de la página de Condorito pero con el detalle que voy a utilizar en línea de patrones es decir bueno también se dice en inglés Halftones para reproducir un efecto de como de impresión en papel que era algo muy característico del Condorito de los 80, bueno hasta ahorita pero sobre todo en los 80 se usaba una impresión analógica y tal en que consiste en que los colores se habían impresoras que eran que eran impresoras de puntos o sea no sé el nombre exacto científico en latín pero estas impresoras eran muy características porque eran de puntitos ahí lo podemos ver en el rostro de Yayita entonces mezclando esos puntitos se conseguía el color pero con el cómic de Condorito aparte que utilizaba un papel muy barato que se coloreaba llegaba a un punto que se coloreaba hasta de amarillo lo viejo muy rápidamente o sea como esa tonalidad amarilla rápidamente este el color el único color que se utilizaba era un rojo como un naranja o un rojo muy vivo muy fuerte ¿no? ese es el cómic de un rojo ladrillo ese era el color característico del cómic de Condorito bueno en mi época no sé ahorita porque no he vuelto a comprar Condorito pero en aquella época era un rojo muy muy vivo el otro era los otros era blanco y negro o sea el negro de la tinta y blanco del papel o amarillo del papel con el tiempo y bueno ahí vamos pintando yo utilizo una una como se llama una herramienta que edite yo mismo un brush un brush pincel que con diferentes tipos de patrones de grosor de patrón puedo conseguir una tonalidad es muy muy parecida a la que se utiliza para el manga japonés y bueno esa fue la intención con que lo hice para poder reproducir esas tonalidades en el manga japonés de modo digital bueno ahí está ya casi estoy borrando unos detallitos algunos que otro detalle que se me pasó pero bueno después de esto voy a empezar a trabajar lo que es la línea va a darle un poquito más de peso a la línea de los bordes ahí lo vemos este para darle un efecto un poquito más que lo separe el fondo pues y para ser más fácil a la hora de trabajarlo si quiero trabajarlo en diseño gráfico o si quiero hacer unas impresiones para calcomanías o cosas así por el estilo me ayuda mucho eso y bueno amigos este esto es todo por hoy espero que les haya gustado entreguen la paciencia conmigo estoy empezando este canal estoy súper novato y bueno yo espero poco a poco irlo armando y haciendo cosas que a ustedes les guste y que juntos aprendamos entonces si les pido que si quieren algo este por favor escriban en la caja de comentarios este denle un me gusta que me ayude mucho compártanlo y suscríbanse por favor eso ayuda muchísimo voy a tratar de sacar semanalmente un vídeo y bueno estoy abierto a sugerencias igual también están mis redes sociales que pueden meterse por allí y también contactar conmigo por allí bueno amigos cuídense mucho nos vemos la próxima semana y chao gracias